Muy buenas a todos y bienvenidos al canal de DualGerai, estamos en otro episodio más de Bioshock Bueno, después de un parón de un par de meses volvemos con la serie, obviamente Nos habíamos quedado aquí, nos queda un cuadro, nos queda un cuadro Bueno, super cuadros, eh Gráficos HD 4K y en los cuadros porque no se ve nada Mira como sangra Por cierto, tengo que recordar que juego sin ayudas, o sea que la famosita flecha que usa casi todo el mundo no está ahí Vale Oh, oh, una bomba A por él, señor P Oh, oh, ahora no puedo subir No puedo subir Otro botiquín A ver, no puedo subir y como llego hasta el señor Pompas otra vez Che, me están atacando desde el techo No es más que un juego, chico de los recados Coen, Ryan Dos viejos chalados que tratan de fastidiarse el uno al otro Tú tranquilo que yo solo estoy de recadero, o sea que no problema Ah, mira por aquí ¡Opa! Bien, muchos botiquines No me gusta como suena esto Solo espero que no hayan trampas Vamos, señor Pompas Mis gatitos Has asesinado a mis gatitos Ay, mis gatitos Acaba con él, señor Pompas Dios, menudo placaje Era un verdadero canagaña Y mi favorito Pero creo que lo prefiero así Saca su maldita foto Ah, es verdad Que teníamos que sacar fotos Siempre se me olvida Ala, listo Por fin Pon la foto de Cobb Pues venga A buscar el sitio La mentira de dinero La mentira de dinero ¡Eh, Mary! ¿Por qué aún no estaba ni caída? No sé ¿Eso es todo lo que sabes hacer? ¿Qué opinas de esa la deinería? ¿Eres las Tidale Sisters? Vaya ¿No sabes que son las que mantienen Rapture en pie? ¿En serio? Ya lo creo Ryan y los Liz se han encargado de criarlas Para que sean felices como perrites Mientras hacen el trabajo Que nos mantiene Algo de bandidos y terroristas Todos necesitamos nada Y todos necesitamos a las Tidale Sisters Se ha alargado Ya vuelvo a estar A ver ahora Ah, pero si está aquí Déjame verlo Dios mío Dios mío Dios mío Dios mío Dios mío Es Es horrible Verás que el camino hasta Ryan Está ahora despejado Salúdalo de mi parte ¿Tan fácil? Sí Puedes quedarte con una de mis obras menores Como recuerdo de nuestro tiempo Junto Si te hubieras convertido En mi único y auténtico discípulo Podrías haber sido digno De mirar en el interior De la caja de mi musa Más privada Pero quién sabe Si ese hombre Ha nacido ya siquiera Ahora Con el nuevo experto médico 2 Los botiquines curan Más que nunca Hombre Va a ser que sí Vete ¿Qué te ha pasado? Llevo siglos intentando Ponerme en contacto contigo No importa Será mejor que te desprisa En llegar a la batisfera Y te dirijas a EFA Estus ¿Quieres? Y es hora de ajustar cuentas Con Ryan Vete Venga chaval Me has caído bien El único que me ha caído bien Por ahora Está un poco chalado Pero Me cae simpático el hombre Bueno Una vez aquí Toca ir a por Ryan ¿No? En principio No has rescatado Ni cochechao Ninguna Little Sister Necesitas el Adam Que tiene para hacerte más poderoso No debería seguir adelante Sin conseguir más Adam A ver Ya volveré Joder Médico Tatatá Aquí, ¿no? Es Festus Ándate con ojo Ryan prepara algo Será mejor que sigamos a lo nuestro Es hora de hacer saltar la banca O volverse a casa de vacío Ryan tiene la llave genética de Raptor Si se la arrebatamos Podremos salir de este lugar De mala muerte Si no Acabaremos en el otro barrio Ahora ve al despacho de Ryan Mata a ese hijo de perra ¿Quieres? Es hora de terminar con esto No creo que sea tan fácil Madre mía Barrias explosivos Veo que Cohen ha perdido su toque Si lo hubieras conocido cuando Cuando solía creer en el trabajo En la lucha Y ahora se pudre en ese infierno A la espera de que alguien le diga Que sigue siendo genial Supongo que por eso te dejó vivir Al menos me cayó simpático No como tú A ver Os recuerdo que tengo la escopeta mejorada Bueno Y también os recuerdo que fallo más Que una escopeta de feria Me he curado sin querer A ver Una foto Vale Venga Otra foto Os tirando fuego Esta es muy buena Pam Quémate Que me tenías frito ya Oficina Andrew Ryan Si se ha visto Se me ha ido un poco la pinta Con el ratón Oh oh Que Fontaine ha muerto No ha muerto Está dándose la gran vida Riendose No Pretende subir No pretendo quemarte Madre mía Ese si que aguanta No No Madre mía Estoy muy tocado No 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 ¿Qué pasa? A ver si te pillo ¿Te puedes creer que no me preocupa nada la maquinita? A ver si te pillo 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 Ok Guardado en el banco Ok Un gusano alza la vista Todavía no he elegido Un hueco para ti En la pared Dime si tienes alguna preferencia Si yo si En un sitio muy vistoso Pesado Eso si La presión es registrar los cadáveres Si me haces el favor Tuve que ponerme Tuve que ponerme en plan ley de la jungla con ese bruto asqueroso Durante tres semanas Hasta que al final me desveló como llegar hasta Andrew Ryan Genera una sobrecarga simpática en el núcleo armónico 3 Así de simple Ahora no queda más que averiguar qué diablos es una sobrecarga simpática O ya puestos un núcleo armónico 3 Pan comido para un técnico electricista Una lástima que yo diseñe zapatos de mujer Iré a ver a los mecánicos que quedan vivos en el control de pérdida de calor A ver que puedo son sacables Que propio de todos los parásitos que han tratado alguna vez de ocupar el lugar de otros Podría explicarte la ciencia que hace imposible lo que intentas lograr Pero eso sería como tocar Mozart para una rana Muy fácil Le doy un cable y ya está tío Ven aquí Mi madre A ver Pesados ¿Estás muerto? ¿No? ¿No? Qué cobarde es que son Muy bien Gracias por morirse Lo mismo digo Lo mismo digo Claro que sí Viejo chalado Ok Menos mal que he puesto esa cámara a favor mío Porque si no, no hubiera durado Y aún así me he dejado un pepino de munición ahí, eh Creo que queda alguno, ¿no? No Mejor para mí A ver ¿Y ahora qué? No ha servido de nada Aparte de ir por aquí Hombre, un señor pompas Pero como que está desactivado Ignora las mentiras de Atlas y sus parásitos Raptor está en auge Sí, en auge Empezado por abajo Bueno, estamos en el núcleo Son un poco tontos Ah, por ello Vamos, señor popa Bien, aquí hay un checkpoint Aquí perdigones Se me ocurre que a Fontaine no le ha supuesto un gran inconveniente su propia muerte En Nochevieja, sus horribles splicers salieron en tromba de los albergues para pobres y asaltaron las proverbiales barricadas Muertos se pudren en las calles Y los ciudadanos de a pie hacen largas colas para conseguir plástico Cualquier cosa es con tal de mantener a raya Ahora falta más que Yo mientras tengo un señor pompas estoy a salvo Siempre y cuando me deje pasar Señor P, ya no quiere jugar conmigo Ven aquí Vale, esto no me interesa Ven aquí Ay, ay, ay Madre mía Señor P, a por este Muchas gracias Ah, ya tengo las minas a tope Vale, y este Me cura aquí Otro botiquín más ¿Y esto hay que usarlo? No, nitrógeno Proyectiles de ametralladora La torreta ha acabado siendo una silla Lo habéis visto Así que no hay problema A ver Es que estoy yendo sin usar el mapa O sea que, ojo Vale Esto era de relleno, creo Es que no lo creo Porque esto es el núcleo O sea que hay que activar algo aquí Bueno, por ahora no hay que activar nada aquí No, por aquí no se puede ir Espera Hay una caja aquí Una escopeta A ver Que podemos mejorar por aquí Velocidad del consumo del lanzador químico Alcance del lanzador Inmunidad al daño del lanzagranada Sí, pero son de mis propias granadas O sea que no interesa Vamos a mejorar el alcance de esta Yo Una asesina Tiene gracia Podría haber seguido la corriente, supongo Recombinarme Y olvidar Yo creía realmente en este lugar Creía en Ryan Pero cuando se puso difícil Ryan no creyó en Raptur No creyó en la gran cadena Creyó en el poder Y ahora este lugar está acabado Y he perdido a mi niña Peor que eso Es una de esas Cosas Así que soy Una asesina Bueno Solamente hay una forma de saberlo Matando a alguien A ver Señor P Oye, señor P ¿Quién te ha dicho que te podías ir? Nos ha acabado tu trabajo por hoy A por ese A por ese A por ese Me va a hacer daño A ponense A ver Autopirateo Ok Otra belleza Vamos, señor P Es por abajo Por aquí Se va la luz ¿Quién no ha apagado el recibo? Vale Falsa alarma Por ahora Uff Muchas de estas Y me parece que no vamos a llegar Señor P Madre mía Que susto me han dado Señor P A por ese Ha sido Señor Yeray Vete a la porra Venga, va Las pequeñas Para él Son débiles Pero él es fuerte Creía Poder Esconderse De la luz No 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 Dejaré De perseguirte Jamás Ay Ay Fuera Ven aquí Señor P Ven 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 Vea por eso Imagina la fuerza de voluntad necesaria para crear un lugar así ¿Qué has construido tú? Nada Solamente puedes saquear y destrozar No eres un hombre No eres más que una termita en versalles Yo señor P contra señor P Vamos allá Que ha sido eso Ah que va por mi señor P Que me mata Se ha dado cuenta que yo le estaba haciendo daño Y va por mi No me mató Pero cayó el también Ah Vale este es el mío Y el otro Ah míralo ahí Vale Y aquí hay un botiquín Vale Ya está Adiós al gorila de élite Señor Pompas Te ha ido Eso parece Vale Vale Vamos por aquí Este estará vivo Seguro Ya a mí no me engañáis Espera Si me das un descanso No se esquiva Ni todo Ay Estos seres Ese también está vivo Pero este lo voy a trolear No estás vivo Qué pena El cortacircuitos está por allí Maldita sea ¿Por qué no podrá Ryan Ocuparse él mismo De esta mierda? Porque el señor Ryan Tiene cosas más importantes Que hacer Que asegurarse La lealtad De sus hombres ¿Qué? Salud Bueno ya sabemos Lo que pasó aquí Antes de que la última rata Te haya devorado por completo Raptur habrá regresado Yo encabezaré un desfile ¿Quién era ese? Preguntarán Mientras señalan los patéticos restos Que cuelgan en mi pared ¿Quién era ese? ¿Quién era ese? ¿Dónde estás? A ver ¿Dónde estás? Estas que se teletransportan Siempre son Jodidas Las oigo Pero no las veo Y ahí el dilema Venga Flipada ¿Conseguir un descanso? Escurridizo 2 ¿Para qué vas a permitir Que sepan Dónde has estado últimamente? La última versión Escurridizo Te permite Sortear con más facilidad Cualquier cámara Oh mira Al banco No reconocía a la tía Que vino hoy a la tienda Con una buena delantera Y de punta en blanco Era muy reservada Pero no hacía falta Ser ningún lumbrera Para ver que no tramaba Nada bueno Preguntaba por cierres magnéticos Y cosas así Me anduve con evasivas Pero me caló Después de darme un buen garbeo Por su patio trasero Le indiqué cómo llegar a Kiburs En los talleres Raptor se habrá ido al infierno Pero a veces La gran cadena Todavía te da un respiro Objetivo cumplido Vale Y ahora Ve al taller Vale Pues lo vamos a ir dejando por aquí De acuerdo En el siguiente episodio Iremos al taller Obviamente Madre mía Con la oficina de Ryan De verdad Todo este complejo Es bastante interesante Por decirlo así Porque está lleno de splitters Bueno El objetivo está ahí Vale Después del núcleo De acuerdo O sea que tenemos que volver hacia atrás Ir hacia atrás Y listo Así que lo dejamos aquí Espero que os haya gustado Muchísimas gracias por verlo Y ya nos veremos En próximos vídeos Espero que pasen Un gran día Hasta luego Adiós